¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? ¿Por qué es esto? En Argentina y en Uruguay muchas veces la carne tiene un precio político. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos quieren comer carne barata. Y bueno, si lo come todo el mundo, qué mejor cosa que manejar el precio de la carne, cosa que ustedes lo saben perfecto. En el caso nuestro, no es tan así en el día que el kilo de carne que nosotros produzcamos tiene que irse para afuera y no puede quedar adentro. Pero al mismo tiempo ahora existe otro desafío que lo hemos hablado con ustedes varias veces y es preguntarnos cómo hacemos para producir más carne. No es dejarse una venda de las vacas, ¿no? Hay que hacer una política ganadera para que esto sea serio y para que sea sustentable en el tiempo. Yo le dejo esto, repasemos algunos números del gordo, ¿le parece? Este la vení, contame. Nos venimos con la información del mercado del gordo, novillo hasta 380 kilos, cotiza 2.10 en pie, a la carne 4.05, igual precio para el novillo de 440 kilos. Novillo pesado más de 480 kilos, cotiza 2.15, 4.10 a la carne. La vaca liviana de 420 kilos, 1.80 en pie, 3.80 a la carne. La vaca pesada más de 480 kilos, 1.95 en pie, 3.90 a la carne. La vaquillona 380 kilos, 2.03 en pie, a la carne a 4 dólares. El cordero pesado cotiza a 3.60 dólares. Los precios siguen firmes, pero yo le quería agregar, para obtener más terneros, las vacas tienen que pasar bien, tienen que engordar, no tanto depender del tiempo, sino cómo hacemos nosotros para tratar de que ese clima, tratarlo de crearle algunos amortiguadores. Una política forrajera en serio, criar bien las vaquillonas, que éstas agarren cría en tiempo y forma, bajar ese porcentaje que va desde el tacto hasta el destete, que se considera un 17%, y no es exagerado. Si trabajamos en eso, lo que hay que hacer es una política que permita encarrilarnos hacia ese tema. Pero repasemos cómo está la reposición. Nos venimos con el mercado de reposición. Terneros hasta 140 kilos, cotiza a 2.50 dólares. El ternero más de 140 kilos, cotiza a 2.40. La ternera hasta 140 kilos, cotiza a 2.30. Terneras más de 140 kilos, 2.20. La vaca preñada a 770 dólares. La vaquillona preñada a 800 dólares. La pieza de cría a 420 dólares. Hablando del mercado de reposición aquí en Uruguay. Seguro. Con más terneros posiblemente podamos atender la exportación en pie en el caso de Uruguay. Abastezcamos correctamente nuestras industrias para que ellas trabajen a full. Y al mismo tiempo impidamos que éstas entren, porque muchas veces sucede que compiten entre ellas para eliminarse y ganan las más fuertes. El tema es amplio. Hay especialistas por allí que lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero intuablemente esa realidad se vive. Hoy vivimos una primavera. ¿Es todo primavera o vivimos en una gran burbuja? Que la dios que no. Pero al mismo tiempo, si los mercados son los que deben ser, ¿estamos preparados para atenderlos? Todas esas preguntas nos las hacemos todos los días y algunas respuestas tendrán. El tema es adelantarse a las mismas, que es lo que todos pretendemos. Por ahora empezamos a volver. ¡Gracias!